La brisa del océano, en el cielo azul, y todo lo que usted quiera. Es un tiempo compartido. Bueno, se llama tiempo compartido. La cosa es que los 15 días que esté ahí no tendrá que compartirlos con nadie. No comparte el baño, no comparte el tostador, nada, nada. Siempre. Usted podrá hacer lo que quiera. Mi ahijado vio el lugar en la computadora. ¿Su ahijado? Pero, señora Darby. Dijo que el edificio estaba lleno de negros malos. Cierto. Cierto. El condominio está en un lugar muy pobre, lleno de negros. ¿Y sabe qué? Qué bien que se dio cuenta. En serio. De lo contrario, me sentiría muy apenado con usted. Y eso sería un rotundo engaño. Y no se sentiría salvo. No es verdad. Sí, es verdad. La entiendo. Ahora...